Gracias por ver el video. A pesar de escuchar su nombre repetidamente, recuerdo que fue en Punta del Este en 2013 cuando observé que las discusiones de las jornadas de la Asociación de Cientistas Sociales sobre Religión del Mercosur, sobre religión y política, giraban de hecho en torno a su obra. Hoy la referencia a Casanova es en Latinoamérica una constante en congresos, exámenes de tesis y seminarios de historia y sociología y antropología de la religión. Lo escuché y conocí en persona en Lausanne cuando dictó la conferencia magistral en honor a Peter Berger en el último congreso de la Sociedad Internacional de Sociología de Religión. Para entonces me había acercado a parte de su obra y junto con los mexicanos que participamos en el congreso, disfruté enormemente la comunicación de un trabajo sumamente denso en sentido teórico e histórico, pero con un estilo personal ágil y sobre todo con una gran, gran sencillez. Esa actitud contó mucho entre los miembros del Consejo para animarnos a invitarlos, gracias al contacto directo de René de la Torre, a quien abrió inmediatamente la puerta que condujo a este viaje. El que estemos hoy aquí se debe también a felices convulsiones entre las circunstancias personales y familiares del profesor con el hecho de que nuestro encuentro se realice aquí en Cril, cuestión que por paradójica que parezca, especialmente a los que viajaron 22 horas para llegar, hizo posible e incluso facilitó su presencia con nosotros esta noche. Se hace necesario presentar algunos datos de su amplísima trayectoria. Es profesor del Departamento de Sociología y el Departamento de Teología y Estudios Religiosos en la Universidad de Georgetown y en el Centro Berkeley, en donde investiga sobre religiones, globalización y secularización, temas que han constituido el centro de su aportación teórica. Su obra más conocida es Probabilidad de Religiones Públicas en el Mundo Moderno, publicada en inglés en 1994, que se ha convertido en una referencia académica mundial. Recientemente ha publicado Islam, Gender and Democracy in Comparative Perspective, además Beyond Secularization, Religious and Secular Dynamics in Our Global Age, and Jesuits and Globalization, Historical Legacies and Contemporary Challenges, y actualmente está codirigiendo un proyecto interdisciplinario en el catolicismo de la cultura, igual hacia la cultura y la globalización. Más que pretender resumir su amplia trayectoria, hay que decir que el trabajo de Casanova en relación a Latinoamérica es fundamental, tanto en las discusiones sobre Latinoamérica como en las discusiones desde Latinoamérica. Aunque sea un autor de moda, debo decir que no es una moda de autor. En las discusiones sobre Latinoamérica ha planteado la existencia de un modelo propio de secularización del subcontinente, frente a modelos universalizantes de secularización creados a partir de la experiencia europea, o bien anglosajona y protestante de los Estados Unidos. Creo que eso mismo es lo que lo ha convertido en un autor imprescindible desde Latinoamérica, precisamente porque su trabajo nos ayuda a repensar teorías clásicas que no se ajustan a nuestras realidades, por partir de situaciones o miradas lejanas. Nada parece más lejano de nuestra realidad que el declive de la religión. La presencia de la religión en nuestra vida social, particularmente de la católica mayoritaria, así como la intensa relación entre religión y política en nuestros países, nos hace parecer siempre como casos o excepcionales o de resistente y anacrónico tradicionalismo, a la luz de un modelo que marca un rumbo único de modernización y secularización. Hay que decir que este modelo, aunque nacido con dimensiones descriptivas, lo ha hecho desde la mirada de metrópolis coloniales o imperialistas, y ha adoptado una dimensión normativa hacia los países del sur. Por su parte, la propuesta teórica de la post-secularización nos resulta tentadora para entender la emergencia del activismo de origen religioso de todos los siglos que vivimos en la actualidad, pero resulta difícil aplicarla a una realidad en la que la religión nunca se ha ido. No nos ayuda a pensarnos desde nosotros mismos. Pensar en cambio las continuidades entre religión y política, como parte de la manera como los ciudadanos viven sus creencias y convicciones, comprender la acción de las iglesias en la sociedad civil, se hace especialmente pertinente hoy e incluso urgente en el caso de México. Como tendremos oportunidades de discutir en el desarrollo de nuestro programa, estamos viviendo a nivel nacional la emergencia de los actores religiosos minoritarios convertidos en actores políticos en virtud de un nuevo escenario de alianzas planteado por la Cuarta Transformación. A ver la iglesia mayoritaria presente más o menos tras las malinas ya nos habíamos acostumbrado. A los analistas latinoamericanos de lo religioso que quisiéramos aportar a la discusión pública sobre temas como la laicidad y aportar a la comprensión del papel de lo religioso en lo público, nos ha venido muy bien encontrar en los textos de Casanova una crítica del paradigma de una única secularización. Y a partir de ella, la modelación de patrones diversos basados en las distintas experiencias históricas de Europa por un lado, América del Norte por otro y Latinoamérica por su parte. El trabajo de Casanova a este respecto da un espacio a la particularidad de nuestra propia historia, al lugar social y político de la religión dentro de procesos más amplios. Nos hace pensar, por ejemplo, cómo la catolización dentro del proceso de colonización fue en buena medida oficial y no desarraigó las raíces amerindias o afroamericanas de la religiosidad. Nos ha propuesto ver que los países coloniales que ahora formamos el sur global, vivimos primero la globalización y el encuentro de múltiples culturas que la modernización. Nos hace pensar cómo la pluralización religiosa de Latinoamérica se da a la par que la urbanización y la democratización a partir de los años 60 del pasado siglo. Y que los fermentos del derecho a la libertad religiosa y el pluralismo no solo vinieron con el protestantismo y con el pentecostalismo, sino que la propia Iglesia Católica ha tenido también una transformación de su original papel social y político como institución de asistencia obligatoria, que le permite hoy una promoción activa de agendas en la sociedad civil. Y que ahora vivimos una desconfesionalización que, sin embargo, no conduce a una radical secularización, sino a una explosión de pluralidad entendida como diversidad de actores religiosos. No solo en cuanto al número de iglesias existentes, sino también como diversidad interna de las propias denominaciones, denominaciones, comenzando por la gran cantidad de orientaciones dentro del catolicismo y de los católicos a mi manera. Las propuestas de Casanova nos están invitando a los académicos latinoamericanos a pensarnos desde nuestra propia trayectoria histórica, desde nuestra explosiva realidad contemporánea, en donde la religión se diversifica y convive en medio de conflictos y negociaciones, tanto en el plano de lo íntimo como de lo público, con diversos proyectos de secularidad. Él ha defendido que esta historia, nuestra historia, es una historia que merece ser contada, no solo porque se trata de Latinoamérica, sino porque la globalización misma no puede ser contada a cabalidad sin nosotros, y porque la globalización es necesaria para entender a la secularización. No voy a abundar más en sus amplias aportaciones, solo diré por último que en sus investigaciones históricas sobre la globalización, el profesor Casanova ha planteado cómo la Compañía de Jesús expresa el primer proyecto que pensó y actuó globalmente. Desde esta perspectiva, reviste un especial significado que sea aquí, en CRI, lugar cuya conformación es incomprensible sin considerar a las misiones jesuitas, escuchar la conferencia que ha titulado Misiones a las Américas y procesos de globalización. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Mientras se pone esto, quiero en primer lugar agradecer la generosa introducción, siempre es un poco sonrojante oír tantas alabanzas cuando uno está vivo todavía, pero muchas gracias. Y quiero comenzar naturalmente agradeciendo la invitación, particularmente personalmente a René de la Torre y a todos los organizadores de este encuentro, por la amable invitación y que es un gran placer estar con ustedes y compartir algunas de mis ideas. Un momento, por favor. En esta lectura inaugural, con el título Misiones en las Américas y procesos de globalización, me gustaría presentarles el primer esbozo tentativo de un proyecto de investigación colectiva sobre catolicismo latinoamericano y globalización que estoy iniciando. Ahora, este proyecto va a seguir las pautas de dos proyectos anteriores que yo he tenido también la suerte de dirigir en los últimos siete, ocho años. El primer proyecto sobre jesuitas y globalización, que ya fue mencionado, que yo dirigí con Tomás Banchoff, llevó a la publicación de un volumen colectivo por Georgetown University Press y ahora mismo estoy preparando un estudio monográfico basado en el proyecto con el título Tentativo, la globalización a través de un prisma jesuita que intenta ofrecer una perspectiva revisionista nueva sobre procesos históricos de globalización que intenta ser menos eurocéntrica y menos dependiente de las teorías de la modernidad occidental que han dominado y siguen dominando las ciencias sociales. La tesis central es que hubo un proceso de globalización histórico, la llamada primera globalización, desde los 1500 a los 1770, que tuvo lugar antes de la modernidad europea y que por tanto precedió al establecimiento de la hegemonía occidental global en la segunda fase de globalización desde, digamos, 1780 a los 1980. La consecuencia simple pero profunda de tal tesis es que la globalización puede tener dinámicas diferentes a las de la modernización occidental y que por tanto la edad global que acabamos de iniciar no debe entenderse simplemente como una continuación de la modernidad occidental, que además y por encima de las dinámicas del capitalismo hegemónico y las del sistema global de estados nación huéspediano, hay otras dinámicas de globalización adicionales. En ese sentido es posible entender la edad global contemporánea como posterior a la hegemonía occidental moderna y no simplemente como occidentalización o americanización a nivel global. La edad global actual es posterior a la hegemonía occidental en tanto en cuanto el occidente, es decir, Europa o América del Norte ya no son el único centro global desde el que procesos de globalización fluyen en forma radial a las periferias de todo el mundo. Más bien, en nuestra edad global, los procesos, dinámicas y redes de comunicación de la globalización fluyen en múltiples direcciones desde centros múltiples y desde periferias múltiples. En ese sentido, el mundo global actual es un mundo descentrado sin un centro hegemónico único que tiene la forma tal globo de lo que el Papa Francisco ha caracterizado como globo poliédrico con numerosos centros, redes y nodos de comunicación que con ningún centro, ni que ningún centro ni poder hegemónico puede controlar singularmente. El globo literalmente no tiene centro. Es multipolar, multilateral, multicultural, multicibilitacional y multireligioso con flujos y redes dinámicas multidireccionales que no son ni pueden ser controladas por ningún centro singular ni los Estados Unidos, ni Europa, ni la China, ni la India, ni Rusia, ni Brasil ni ninguno de los otros poderes emergentes. Una de las conclusiones interesantes de nuestro proyecto fue que las tres fases de globalización la premoderna, la moderna y la postmoderna coinciden o se superponen en gran manera con las tres fases históricas de la Compañía de Jesús. La fase original, desde su fundación en 1540 hasta su supresión por el Papa en 1773. La fase segunda, desde la restauración de la Compañía en 1814 hasta su denominada refundación bajo el Padre General Arrupe en los 1960 en conjunción con el ayornamento del catolicismo global del Concilio Vaticano II. Y la fase actual de nuestra edad global que coincide con la reubicación de la Compañía hacia las periferias globales que está representada simbólicamente por la elección de Francisco el primer Papa jesuita procedente del cono sur de Latinoamérica o como él mismo diría, del fin del mundo. Este descubrimiento o intuición fue el que nos llegó a organizar el siguiente proyecto de los últimos cuatro años que yo he dirigido con mi colega Peter Phan el teólogo vietnamita y gran experto en las teologías y el pluralismo religioso asiático y el proyecto con el título Catolicismo asiático y de Oceanía y globalización. De nuevo, la premisa inicial del proyecto era la misma es decir, que el catolicismo en Asia se había desarrollado diversamente en las tres fases de globalización. La primera fase está marcada predominantemente por las misiones jesuitas en Asia en India, en Japón, en la China, en Tibet, etc. patrocinadas por el padronado portugués y el patronato real español que abarca desde la llegada de Francisco Javier a Goa en 1542 hasta la expulsión de los jesuitas de Asia en los 1760. La segunda fase tiene lugar bajo la dirección romana de propaganda FIDE y de la sociedad francesa de sacerdotes para las misiones extranjeras y abarca desde los 1800 hasta los 1960 ahora bajo el predemonio hegemónico de los colonialismos francés y británicos. Y la tercera fase desde el Vaticano II y la fundación posterior de la Conferencia Episcopal de Asia que reúne a todos los países asiáticos es la única religión que es capaz de unir a todos los países asiáticos y la Conferencia Episcopal de Oceanía. En ambos proyectos yo servía como el generalista que no tiene conocimientos de experto de ningún lugar en concreto con la función de reunir a expertos varios en países o fases históricas concretas. Mi intuición como generalista es que nuestra edad global requiere hacernos de nuevo un poco enciclopedistas diletantes ya que nadie puede ser experto de todo el globo y por tanto la única forma de lograr el conocimiento global es anuando y contrastando los diversos conocimientos de los expertos glocales es decir simultáneamente globales y locales puesto que lo global siempre se manifiesta en forma local y hay que examinarlo en un marco y lo local hay que examinarlo en un marco que ya es global. Quizás haya que ser un poco un generalista diletante como yo para tener la pretensión ambiciosa de ganar una visión global no observando el mundo desde fuera desde una perspectiva de alguna manera boyerista que se impone desde arriba sino más bien integrando dialógicamente las varias y diversas perspectivas locales. Además hacer investigación original global es económicamente prohibitiva y probablemente poco fructífera. contratar a un joven investigador para que haga algún tipo de investigación original global va a costar unos 60.000 dólares al año. Con esa cantidad yo puedo invitar a reunirse a un grupo de expertos establecidos con conocimientos locales para que participen en una serie de workshops en distintos lugares del mundo por un periodo de tres años para contrastar discutir y reflexionar conjuntamente en base a sus conocimientos locales de forma que de tal colaboración dialógica surja no sólo el aprendizaje de nuevos conocimientos que enriquezcan a todos los participantes sino lo que es más importante que nazca una nueva perspectiva original global. Y este es el modelo que yo propongo seguir en el nuevo proyecto que estamos iniciando sobre catolicismo latinoamericano y globalización basado en la misma premisa que el catolicismo latinoamericano se ha desarrollado a lo largo de tres fases de globalización muy distintas correspondientes a tres fases históricas globales distintas. La primera fase del catolicismo colonial bajo el patronato español y el padroado portugués desde la conquista espiritual de las Américas en los 1500 hasta la independencia de las nuevas naciones latinoamericanas a principios del siglo XIX. La segunda fase de catolicismo nacionales después perdón nacionales distintos que se desarrollan casi sin contactos entre ellos y con un contacto mínimo con Roma por lo menos a finales del siglo XIX que luego continúan con pautas nacionales distintas hasta los 1960 y la tercera fase contemporánea después del Vaticano II que se inicia con la segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín de la que surgen por primera vez nuevas redes católicas transcontinentales que comienzan a incidir en los catolicismos nacionales y locales. Y ahora después de esta breve introducción publicitaria de los proyectos en los que he estado involucrado últimamente podemos entrar ya en el tema de mi conferencia misiones a las Américas y procesos de globalización en la que espero poder ofrecer un análisis de las transformaciones de las dinámicas espirituales tanto religiosas como seculares de México dentro de una perspectiva latinoamericana continental y esta a su vez dentro de una perspectiva global. La primera fase los jesuitas como pioneros de la primera globalización. Es oportuno comenzar cualquier discusión de misiones a las Américas con los jesuitas puesto que el concepto de misión y misionero que todos usamos y tenemos en cuenta hoy día se lo debemos en gran parte a ellos. Todo jesuita todo y cada un jesuita siguiendo el ejemplo de los primeros diez membros originales cuando se fundó oficialmente la Compañía de Jesús en 1540 toma un juramento de que está disponible para ser enviado a admisiones o como diríamos hoy de ir de misionero a cualquier parte del mundo a la que sea enviado directamente por el Padre General de la Compañía e indirectamente a través del voto especial de obediencia al Papa el Obispo de Roma con jurisdicción universal y global de la cual los jesuitas se apoderan para decir que ellos tienen jurisdicción universal y global de ser enviado por el Papa a cualquier parte del mundo. El concepto original de misión antes de que los jesuitas lo cambiaran todavía presente en el concepto de misión consular o misión diplomática es el de ser un enviado representativo de un país a otro este era por analogía el concepto original teológico de misión significado en la misión interna trinitaria dentro de la Trinidad la misión del Hijo enviado del Padre y del Espíritu Santo enviado del Padre y del Hijo este es el concepto original de misión en la teología católica pero el hecho de que todo jesuita estuviera dispuesto a ser enviado a misiones transformó a la compañía en la primera orden religiosa misionera profesional de la edad moderna naturalmente como saben ustedes los jesuitas no fueron la primera orden religiosa con miembros misioneros enviados con la misión de evangelizar según la gran comisión de Jesús a sus discípulos de ir y hacer discípulos de todas las naciones del mundo es bien sabido que los jesuitas fueron precedidos por las órdenes mendicantes en la conquista espiritual de México y de las Américas 572 el año en que por primera vez los jesuitas llegan a México es decir los jesuitas llegan a México después de que la conquista espiritual ya se ha culminado en ese sentido los pioneros de las misiones católicas son las Américas en las llamadas indias occidentales así como en las indias orientales es decir en Asia fueron las órdenes mendicantes franciscanos dominicos agustinos jerónimos etc no obstante se puede decir que las órdenes mendicantes tenían algunos miembros misioneros pero la mayoría de ellos no eran misioneros y todavía vivían en comunidades monásticas siguiendo la rutina sedentaria diaria de las horas litúrgicas de coro y capilla los jesuitas rompieron con la tradición tanto del hábito peculiar de cada orden así como del rezo comunitario en coro precisamente para tener movilidad completa y estar preparados para ir a cualquier parte en cualquier momento los jesuitas además no era una orden religiosa en la que algunos de sus miembros tenían una vocación misionera sino los jesuitas eran una orden religiosa en la que todos y cada uno de sus miembros estaban preparados a ser enviados a misiones a cualquier parte del mundo donde según la fórmula del instituto las primeras constituciones 1540 pueden ayudar a las almas todo lo que hay de los jesuitas es para ayudar a las almas en cada página de los jesuitas sale la expresión ayudar a las almas a turcos o musulmanes los primeros a los que van a ayudar es a turcos o musulmanes su primera idea es irse a palestina luego eso no fue y por eso fue al papa que nos mande donde quiera si no podemos ir a palestina así como a esquismáticos es decir a todos los cristianos orientales a orejes es decir a todos los protestantes y a todos los infideles en las así llamadas indias es decir a toda la humanidad está explícitamente en el juramento que hace cada jesuita desde 1540 o como diría Jerónimo Nadal quizás el jesuita más influyente en la formación original de la compañía después del fundador Ignacio de Loyola nuestra verdadera casa es el mundo entero los jesuitas nacieron con una vocación misionera global se puede decir que los jesuitas fueron el primer grupo organizado en la historia de la humanidad en pensar y actuar globalmente es decir con conciencia global y construyendo intencionalmente redes de comunicación y conectividad global es verdad que probablemente solo el 10% de los jesuitas durante la edad moderna fueron enviados por el padre general a las indias orientales y occidentales la mayoría a pesar de sus deseos expresados frecuentemente en las llamadas cartas indípetas al padre general de la compañía de ser enviados a las indias acabarían siendo enviados a misiones en casa en las misiones domésticas jesuitas a lo largo de Europa particularmente a servir en los cientos de colegios jesuitas fundados por toda Europa así como para servir de confesores y padres espirituales en las cortes europeas y en las casas de la aristocracia de toda Europa pero también para servir en las nuevas misiones rurales inventadas por ellos y en las misiones en los centros urbanos que muy pronto fueron designados como nuestras indias domésticas desde el principio los jesuitas desarrollaron un discurso peculiar expresando la idea que las misiones domésticas dentro de Europa podían ser tan arduas tan beneficiales y tan necesarias como las misiones jesuitas de ultramar todas siendo igualmente partes de la misión salvífica global de la compañía la misión de ayudar a las almas ad mayoren dei gloria para la mayor gloria de Dios y tal como estaba expresado de nuevo en la fórmula del instituto de la compañía para el bien común la primera vez que tal expresión aparece en las constituciones de una orden religiosa católica era la misma para todos y cada uno de los jesuitas y respectivamente de su nación de origen o del país al que fueran destinados como hemos dicho cuando los jesuitas llegaron a Hispanoamérica con la excepción de Brasil que verdaderamente nació Brasil nació como una colonia jesuita todas las ciudades brasileñas nacieron alrededor de colegios jesuitas Sao Paulo nació como ciudad alrededor había primero un colegio jesuita antes de que existiera la ciudad de Sao Paulo y lo mismo con Recife y lo mismo con El Salvador de Bahía todas las ciudades jesuitas nacieron las ciudades brasileñas nacieron alrededor de colegios jesuitas pero con la excepción de Brasil cuando los jesuitas llegaron a Hispanoamérica la conquista espiritual había sido ya concluida y dada la resistencia de los jesuitas a ser destinados simplemente como sacerdotes ordinarios al servicio de parroquias la compañía se especializó en dos núcleos que definirían su misión en las Américas por un lado se dedicaron a la fundación de colegios en los centros urbanos de la América colonial más de 20 por ejemplo aquí en los centros urbanos de Nueva España y por otra parte se dedicaron a la fundación de reducciones o misiones a los pueblos indígenas desde Chihuahua desde Krill y Baja California en el noroeste mexicano hasta las reducciones de Paraguay y Chile en el sur de Latinoamérica en esta doble misión la misión educativa en los centros y la misión misionera en las periferias estas misiones eran las periferias del imperio que caracterizaría y formaría peculiarmente a la compañía de Jesús originalmente los jesuitas no tenían planes de incluir en su misión global de ayudar a las almas la misión educativa y de hecho Ignacio resistió al principio a acceder a la petición de los ciudadanos de Mesina en Sicilia de fundar allí el primer colegio jesuita en 1548 pero pronto la formación de cientos de colegios por todo el mundo cambiaría la misión global de la compañía de Jesús lo que llama la atención al encontrar los nombres de los jesuitas activos en todas las misiones indígenas a lo largo de la América colonial es el origen multinacional de todos ellos encontrando igualmente nombres italianos alemanes eslavos o flamencos es decir procedentes de países que no tenían colonias en las Américas junto a nombres portugueses o españoles piensen en Eusebio Quino ¿han visto usted Quino el café que tiene ahí al lado? Eusebio Quino de origen austro-italiano me alegré muchísimo cuando pasé y vi bueno voy a hablar de Eusebio Quino estaba aquí escrito ¿no? de origen austro-italiano y quizás el misionero paradigmático jesuita de Nueva España precisamente en estas tierras del noroeste desde Chihuahua hasta Baja California que fue patrocinado especialmente por señoras de la aristocracia Alemania aquí lo tiene típica contextura digamos pero lo mismo se puede decir de los nombres que uno encuentra en la formación de los primeros colegios europeos por toda Europa o los colegios jesuitas por toda Europa en este sentido los jesuitas no solo no distinguían entre misión doméstica y misión extranjera siendo ambas partes de la misma misión evangelizadora global sino que tampoco tenían restricciones nacionales en sus misiones en las colonias españolas portuguesas o francesas en las Américas o en las Indias orientales donde la lengua que se usaba o era o el latín entre los jesuitas o las lenguas nativas indígenas más bien que las lenguas eurocoloniales español castellano portugués o francés dentro de la compañía no había fronteras nacionales ni divisiones entre misiones interiores y exteriores era precisamente esta organización peculiar transnacional de la orden la que le dio su carácter transnacional global en el mismo momento en que en Europa se estaba consolidando el sistema de Westphalia de estados territoriales soberanos nacionales estos mismos nombres de origen internacional procedentes de todos los países de Europa muestran que las misiones jesuitas no estaban al servicio de ninguna nación o imperio colonial aun cuando de hecho fueran patrocinadas por las monarquías imperiales católicas europeas era precisamente esta autonomía relativa de los jesuitas de los mismos poderes católicos que servían de patrones de sus misiones así como la autonomía relativa de nuevo relativa de los jesuitas de los obispos y de las jerarquías eclesiásticas locales tanto en la metrópolis como en las colonias la que hizo posible la organización de los jesuitas como una verdadera organización transnacional global en la primera globalización de la edad moderna pero esta misma autonomía relativa fue fuente de tensiones y de conflictos constantes con los poderes católicos dominantes y con las jerarquías eclesiásticas piensen en el famoso conflicto entre los jesuitas y el arzobispo Juan Palafox y Mendoza de Puebla quien también sirvió como virrey de Nueva España bien conocido el conflicto y de alguna manera paradigmático de los conflictos que aparecen frecuentemente entre los jesuitas y todas las jurisdicciones eclesiásticas y coloniales al fin estas tensiones sirvieron de fondo al ataque frontal regalista contra los jesuitas en el siglo XVIII bajo el absolutismo ilustrado que llevaría a su expulsión de todos los países católicos y eventualmente a su impresión por el Papa en 1773 igualmente importante para la expansión de los jesuitas como una organización transnacional global fue su carácter peculiar dual como orden religiosa de misioneros globales y de educadores globales en el sentido los jesuitas no solo fueron la primera orden religiosa misionera profesional sino que también fueron la primera orden religiosa dedicada profesionalmente a la educación de eso los jesuitas sirvieron posteriormente como modelo de todas y cada una de las órdenes religiosas tanto masculinas como femeninas que le siguieron desde el siglo XVII al siglo XX con dedicación dual misionera evangelizadora y educativa Stephen Harris el historiador de la ciencia moderna ha hecho hincapié en la importancia de esta misión dual de los jesuitas para extractuar lo que él ha caracterizado como la geografía de conocimiento jesuita la cual contribuyó en gran manera a la labor de los jesuitas como pioneros de la organización en la edad moderna siguiendo las historias del fundador los jesuitas enviaban constantemente información novedosa de todo tipo de los países en que actuaban como misioneros y educadores de la naturaleza de la geografía de la fauna y flora de los cielos tanto de las indias orientales como de las indias occidentales el famoso libro de José de Acosta historia natural y moral de las indias que inmediatamente se convirtió en un bestseller en Europa traducido a todos los idiomas europeos con muchísimas red publicaciones durante 50 años fue la fuente principal de conocimiento de ciencia natural sobre el nuevo mundo para los europeos pero también información histórica demográfica etnográfica lingüística cultural estética y religiosa hemos oído hoy como de alguna manera los jesuitas fueron super de alguna manera sido super no me sale la palabra en español porque hablo mucho en inglés por Descartes y la ciencia racional pero lo que conocemos como ciencia del siglo XVI XVIII los jesuitas contribuyeron al conocimiento global científico hay por lo menos 30 cráteres en la luna con los nombres de astrónomos jesuitas a pesar de la leyenda sobre que eran contra la ciencia moderna toda esta y en ese sentido eran los primeros etnógrafos los primeros lingüistas lingüistas los primeros estudiantes de la región comparada etcétera etcétera esta información era enviada por los misioneros a Roma y de ahí era distribuida a los colegios más importantes de Europa donde a su vez era procesada y convertida en conocimiento novedoso científico para luego ser distribuida de forma impresa en libros y revistas a todos los públicos de Europa así como a todos los colegios jesuitas por todo el mundo si usted estudia la historia de la república de las letras que se escribían cartas siglo XVI y XVIII los jesuitas aparecen en todas cartas fue lo que podría llamarse este círculo vicioso no perdón virtuoso círculo virtuoso de producción y distribución de conocimientos globales entre las redes globales de las misiones jesuitas y las redes globales de los colegios jesuitas esparcidas por todo el mundo la que hizo posible que los jesuitas funcionaran como pioneros globalizadores a lo largo de la primera globalización durante más de dos siglos desde su fundación en 1540 hasta su presión en el año 1760 la final en el año 73 pero fueron expulsados de los países católicos en el año 60 ningún otro grupo religioso o secular contribuyó tanto al desarrollo de la conectividad global y de la conciencia global uniendo a los cuatro cuadrantes del globo norte sur este y oeste en cierta manera con su proyecto de evangelización mundial los jesuitas querían funcionar como lo que hoy llamaríamos una ONG organización no gubernamental global avant la letra dispuestos a servir a todos los gobernantes sistemas políticos culturas y sociedades del mundo pero queriendo pertenecer autónomos de todos ellos sin ser subservientes a ningún interés nacional o geopolítico geopolítico geopolítica imperial particular tal proyecto global jesuita tenía como presuposición el modelo de una sociedad civil global abierta y pluralista abierta naturalmente en primer lugar a la evangelización cristiana pero también a todo tipo de intercambio intercultural humano entre sociedades y pueblos sin consideración de fronteras territoriales pero naturalmente el carácter global y transnacional del proyecto jesuita sin fronteras deseando funcionar como una ONG global antes de su tiempo sin tener en cuenta distinciones entre doméstico y foráneo o extranjero despertó grandes sospechas por doquier muchos críticos de los jesuitas y había muchísimos acusaban a la compañía de querer ser tanto entre comillas un estado dentro del estado socavando todas las formas de soberanía absoluta en el momento en que este principio era un principio sagrado para el sistema emergente de Westphalia así como un poder imperial independiente con su propio proyecto de dominio mundial como nota pie de página ustedes han oído hablar de protocol of the elders of Sion que la historia de que los judíos es una cabala que quiere controlar el mundo bueno pues está copiado una cabala anterior sobre los jesuitas monita secreta que presenta a los jesuitas como los judíos del siglo XVII no es sorprendente que la leyenda negra anti jesuita tomara tal fuerza que eventualmente exigiría la solución final de su supresión pedida por todos los poderes eclesiásticos y civiles sin que nadie viniera a su defensa cuando fueron expulsados de todo el mundo la pérdida intelectual por Latinoamérica fue enorme cientos de colegios no se recuperaría esa intelectualidad hasta el medio del siglo XX que durante su auge a lo largo de la primera globalización los jesuitas habían contribuido a una dinámica de globalización anterior a la hegemonía occidental del capitalismo y del sistema de estados nacionales de Bospalia que no tenía todavía características sistémicas uniformes determinadas por la relación sistémica entre centro y periferia más bien la dinámica de esta primera globalización estaba caracterizada por lo que el historiador de la India Sanjay Subrahmanian ha denominado interconected histories o historias interconectadas con centros y periferias múltiples sin jerarquías de dominación determinadas que hacían posible intercambios interculturales relativamente abiertos de ahí la importancia del método de acomodación cultural o de inculturación nativista en la cultura del otro que los jesuitas desarrollaron por todo el mundo los más famosos Alessandro Barriano en Japón Mateo Ricci en la China Alexandre de Ross en Vietnam Roberto de Noville en la India Hipólito de Sider en Tebet así como los muchos jesuitas que desarrollaron la misma práctica de inculturación en las relaciones indígenas a lo largo de Latinoamérica como ilustración de este modo de intercambio cultural todavía sin relaciones jerárquicas sistémicas desiguales se puede ofrecer la visión global abierta que uno encuentra en el poema del escritor criollo mexicano Bernardo de Balbuena La grandeza mexicana publicada en México a comienzos del siglo XVII en la que México aparece no como periferia dependiente del centro de dominación colonial europea sino como uno de los múltiples nodos céntricos de un nuevo mundo global en el que productos ideas y formas de vivir fluyen de todas las partes del mundo hacia México frecuentemente antes de que lleguen a Europa de este sentido Balbuena aprecia la locación de México en las nuevas redes transpacíficas y transatlánticas globales emergentes como un lugar privilegiado claramente es una visión criolla particular de la clase dominante dentro de México que no representa la perspectiva de la población indígena dominada por el colonialismo español pero no deja por eso de representar una visión certera de una realidad en la que productos comerciales noticias y conocimientos de las civilizaciones avanzadas de Asia llegaban a México a través del Pacífico frecuentemente antes de que llegaran a los centros de Europa en ese sentido las ciudades México Lima o Manila eran verdaderas ciudades globales del siglo XVII cuando cuando se publicó la grandeza mexicana servían de auténticos nodos centrales de comunicación global más importantes entonces que Londres y Ámsterdam que tardarán a un medio siglo a convertirse o a comenzar su ascenso de centros hegemónicos dominantes sólo a finales del siglo XVII como ilustración adicional se puede constatar que las noticias de los mártires jesuitas del Japón a principios del siglo XVI llegaron a México y a los colegios jesuitas de México antes que las noticias llegaran a Madrid o a Roma de la misma manera las primeras obras teatrales representando y exaltando los mártires cristianos del Japón fueron creadas en colegios mexicanos jesuitas antes que las representaciones viajaran a los colegios jesuitas en Europa el barrio chino de Manila quizás el primer barrio diaspórico chino fuera de la China continental que servía de centro nodal global conectando el Japón y la China con las Américas y por extensión con la Europa Católica de la Contrarreforma se convirtió en el siglo XVII en centro de fabricación de diminutas estatuas de marfil representando a la Virgen o al Niño Jesús que proliferaron por la América Católica colonial antes de que llegaran a la Europa Católica en ese sentido los artesanos del barrio chino de Manila representaban en el siglo XVII un centro de producción global de artefactos religiosos católicos de la misma forma que ciertas poblaciones de la China hoy dominan la producción global he querido detenerme quizás excesivamente en las dinámicas de la primera globalización antes de la modernidad europea y de la hegemonía occidental para contrarrestar la visión dominante eurocéntrica y modernista de la historia global y por extensión de la globalización repito que es necesario comprender la globalización presente de nuestra edad global contemporánea no simplemente como una continuación y extensión de la modernidad 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 del occidental al resto del planeta sino como algo nuevo como una nueva globalización descentrada multilateral y multicipitalizacional que tiene sin embargo ciertas dinámicas análogas a las de la primera globalización la segunda y tercera fase de globalización han sido ya estudiadas mucho más y puedo ofrecer un resumen mucho más sintético ya debe estar cansado y de escucharme así que voy a ser más breve y resumiendo lo más que pueda la segunda globalización comienza simbólicamente con la independencia postcolonial de los Estados Unidos la primera independencia de países postcoloniales del Nuevo Mundo que luego se repite en Haiti y decenas más tardes de años en toda la América Latinoamericana de esa forma 1976 se puede decir es el principio de la edad moderna aunque el historiador británico ha elegido el año 1680 como el comienzo el nacimiento del mundo moderno de ahí pasa naturalmente la revolución francesa de 1669 luego llega la revolución industrial en Gran Britania al mismo tiempo que hacen que hacen posibles todas ellas la expansión del capitalismo global con las dinámicas de colonización que fueron capturadas tan certeramente por Marx y Engels en su manifiesto comunista solo 50 años después en 1848 pero también significan la expansión del colonialismo europeo ahora sí dominante ya a todos los países y culturas del mundo en la primera revolución Europa no puede fuera de las filipinas no puede conquistar a ningún país asiático ni puede todavía vencer a ningún imperio asiático ni al mugal ni al otomano ni al persa ni al chino ni al japón ni al hacha solo la hegemonía occidental solo es del siglo y esa expansión global colonial llevaría eventualmente a la expansión global del sistema de estados territoriales nacionales de Westphalia ahora verdaderamente distribuidos por todo el mundo comenzando una fase de revoluciones de independencias poscoloniales como aquí en Latinoamérica 150 años anteriores después de la segunda guerra mundial que va a servir de base para nuestra tercera fase de globalización actual poscolonial pos hegemónica occidental el nacionalismo latinoamericano como saben ustedes Benedict Anderson cuando desarrolló su teoría de comunidades imaginarias usa el nacionalismo latinoamericano como el modelo de donde salen estos nacionalismos un solo imperio una sola lengua una sola religión una sola cultura criolla y 25 naciones distintas cada una ahora separada de cada una de ellas como se comprende y ahora de nuevo las Américas un país de misiones que ya no religiosas sino laicistas y seculares el liberalismo económico y el liberalismo político el laicismo el positivismo científico Latinoamérica tiene los primeros estados ideólogos o ideológicos basados en la ideología científica antes de los muchos estados que se denominan marxistas científico marxista el estado positivista comteano de México el estado positivista comteano de Brasil el estado positivista espenceriano de Argentina en el siglo a mediados del siglo XIX los países latinoamericanos los primeros en presentarse como los que llevan esta tarea de progreso y libertad en ustedes libertad y progreso está en la bandera de Brasil que es el tema del positivismo científico comteano eso quiere decir que también laidismo anticalismo positivismo como ideologías seculares civiles antireligiosas antieclesiásticas el papel de la masonería como conductor de estas nuevas espiritualidades antireligiosas y antieclesiásticas es ahora en esta fase segunda cuando el sistema de clasificación binaria religioso secular lo uno lo opuesto del otro se institucionaliza en todo el mundo es algo nuevo la religión como concepto de lo otro de lo secular lo secular como concepto de lo otro de la religión no existe antes del siglo XVIII es una creación de la modernidad el concepto de religión que usamos no es un concepto muy viejo como dicen nuestras ideologías modernistas antireligiosas sino es un concepto de creación muy moderna y por tanto el fenómeno religioso en la segunda modernización no se puede estudiar sin considerar el fenómeno secular y viceversa de hecho como ha insistido Peter van der Wier a nivel global hay que estudiar el campo que incluye la religión secularidad superstición o magia o chicería o lo que quieran llamarles y espiritualidad como un campo dinámico sintagmático donde estos cuatro polos se condicionan recíprocamente con la disolución del patronato real y de la estructura del catolicismo colonial el catolicismo de Latinoamérica va a estar la defensiva a lo largo del siglo XIX surgen nuevos catolicismos nacionales sin contactos entre ellos y con mínimo contacto con Roma y Vaticano vayan ustedes a la catedral nacional de Buenos Aires eso no es un templo del catolicismo un templo del nacionalismo argentino después de la independencia por varias décadas muchas diócesis se quedan sin obispos por la resistencia vaticana de extender el derecho y los privilegios del patronato real a las nuevas repúblicas soberanas se encuentra entonces el catolicismo en una situación muy precaria con caminos divergentes por un lado las ideologías seculares las nuevas las nuevas misiones seculares que vienen de Europa que naturalmente convierten a las clases medias criollas americanas que se hacen anticredicales y liberales y la supervivencia de la religiosidad popular del pueblo sobre todo de los pueblos indígenas que ahora reproducen el sincretismo religioso que ya había caracterizado al catolicismo colonial pero ahora casi sin curas con menos dirección y dominio clerical y así tenemos la dificultad de los mayores de los países latinoamericanos de reproducir un clero indígena una vez que el clero hispanizante del patronato colonial abandona las colonias la expulsión de los jesuitas se ve ahora como presagio de las frecuentes expulsiones de órdenes religiosas católicas y del clero extranjero a lo largo del siglo XIX de todo el país latinoamericano y de todo naturalmente el país europeo ustedes ven la evolución mexicana el anticlericalismo el laitismo radical del nuevo estado mexicano la guerra de los cristeros todas estas son expresiones de este dualismo o guerra civil entre la religión eclesiástica nacional y el intento de crear una nueva religión civil antipredical y antieclesiástica tenemos un proyecto de privatización radical de la religión y su destierro de la escena pública la presidencia mínima el primer concilio vaticano primero en 1870 prácticamente no hay participación de obispos latinoamericanos pues no tienen contacto con Roma entonces uno es un continuo vaticano sin participación latinoamericana la romanización del catolicismo el catolicismo latinoamericano solo se hace romano en el siglo XX antes estaba dominado por el regalismo católico y español y portugués luego por los nacionalismos católicos y solo en el siglo XX se puede decir que el catolicismo latinoamericano comienza a ser romano bueno tercera fase y aquí muy brevemente esto comienza naturalmente con el concilio vaticano segundo piensen ustedes si ustedes los textos del vaticano para mí como sociólogos los he vuelto a releer ahora antes de que yo tuviera tenido la religión pero si están estos obispos y han descubierto la religión antes que nosotros que los científicos sociales no tienen el nombre pero lo describen en cada página como signo de los tiempos el nuevo mundo en el que todos los pueblos están conectados tienen que vivir juntos y por lo tanto la necesidad de la intercultural la interreligiosidad la libertad religiosa y naturalmente una religión más justa y menos injusta que están los últimos textos ¿por qué? porque tiene que ser la primera vez un concilio verdaderamente global en el que más de dos mil obispos de todo el mundo desde islas oceánicas a Chile a Alaska a todo de todo el mundo a Asia por milagres se juntan y se dan cuenta de que son una iglesia global pero eso no puede ser porque ya proceden de las dos fases anteriores de la religión las misiones globales protestantes no comienzan hasta el final del siglo XVIII no hay misiones globales protestantes en el siglo XVI o en el siglo XVII no comienzan hasta el final del siglo XVIII normalmente son hegemónicas el XIX y el XX entonces tenemos eso Medellín Medellín es la expresión de esa conciencia continental latinoamericana le habían comenzado la primera conferencia en Brasil Brasil es el que quiere unificar a toda Latinoamérica porque ellos se encuentran solos y es después del Vaticano cuando se juntan todos ellos ya hablan con unos con otros y dan cuenta de que la realidad de esos países es tan parecida y que los problemas son tan parecidos que tienen la conferencia de Medellín por primera vez esa concientización de lo que es el catolicismo latinoamericano y son los problemas del continente latinoamericano de ahí nace la teología de la liberación que es la primera teología global mundial que ahora no porque copian el contenido de la teología latinoamericana porque el contenido es latinoamericano lo copian es el método el método de reflexión teológica en base a la realidad concreta histórica particular de cada país y esa teología de liberación latinoamericana es la teología de liberación africana negra feminista mujerista asiática en varias de india y en cada país tiene una forma distinta pero todas ellas son de nuevo versiones locales de lo que es la teología de liberación americana podemos hablar ahora por primera vez lo ha mencionado el hecho latinoamerica deja de ser un territorio confesional católico para convertirse en una sola generación sin conflictos nadie lo hace hincapi en esto pero es importantísimo dado los problemas de conflictos religiosos y violencias en el resto del mundo que los países latinoamericanos fueron capaces de pasar a ser países hegemónicamente católicos a países abiertos al pluralismo religioso sin violencia no solo como digo por la contribución de los protestantes que es enorme sino por la contribución de la iglesia católica que voluntariamente abandona su establecimiento y hace posible que esta transformación se dé sin violencia con los países México era relativamente tardío a esto la catolicidad mexicana era tal que fuera de la iglesia de la luz del mundo que fue uno de los modelos de un protestantismo autóctono mexicano hasta ahora era de los países con la mínima proporción de pentecostales de protestantes pero bueno ustedes van a Chihuahua van a Chile van a otras partes y las ven ahora en últimos 10 años han surgido como los hongos y es una cosa muy buena para Latinoamérica es una cosa muy buena para los demócratas es una cosa muy buena para sociedades culturales pluralistas de nuevo los jesuitas son la vanguardia de esta nueva transformación latinoamericana en 1965 Arrupe se reúne con todos los provinciales latinoamericanos en Río de Janeiro y de ahí surge lo que es un poco la vanguardia jesuita en la transformación no ninguno de ellos es el gran pensador de la religión de la liberación pero son ellos las que literalmente la institucionalizan en otras partes y en sus universidades sobre todo se transforman de educar a las élites a educar a los privilegiados hay una crisis enorme en los años 60 en los colegios de élites jesuitas ¿qué hacemos aquí? tenemos que ir a educar a los pobres a los privilegiados no a las élites como saben ustedes las crisis de las universidades latinoamericanas y la transformación la UCA naturalmente en El Salvador es una de las pioneras y sufren los mártires jesuitas precisamente como vanguardia de esta transformación y cambian de su del centro a la periferia de la conversión evangelizadora al acompañamiento con los que están al margen a las periferias los nuevos movimientos que ellos crean son movimientos transnacionales globales iniciados por ellos pero ya llevados a cabo por los laicos porque quedan muy pocos hay ahora el mismo número de jesuitas 30.000 que cuando los suprimieron en el siglo XVIII por la población mundial ha crecido miles de veces más o sea que la proporción de jesuitas hoy día no puede tener la función que tenía entonces pero tiene una función simbólica de vanguardia en como diría yo una red de redes globales su movimiento de el servicio de refugio jesuita a los inmigrantes que comenzó con el servicio a los inmigrantes vietnamitas por el padre de Arrupe en los años 70 se ha convertido en el modelo de todos los servicios a inmigrantes y refugiados en todo el mundo y claro su función de nuevo ahora es juntar la educación que su digamos retiene su conocimiento y saben de que van con las necesidades de la gente en refugio entonces que han creado universidad sin fronteras una universidad en cada campo de refugiado en Siria en Jordania en Bangladesh en donde sea para que los niños refugiados tengan educación que esté acreditada por colegios jesuitas y que por lo tanto con esa educación puedan salir de los campos de refugiados y puedan tener oportunidades de movilidad social en cualquier país del mundo que los acoja pero también ven ustedes la fe y alegría como el nuevo movimiento de educación de abajo por toda Latinoamérica comentado en Venezuela entre culturas comentado en España y ahora es temida toda Latinoamérica las escuelas de secundaria de Cristo Rey precisamente para niños disprivilegiados etc. y han oído ustedes hoy en las presentaciones de los libros cómo ha cambiado la dinámica del fenómeno religioso en toda Latinoamérica ustedes se han ido a hablar de la reunión entre las espiritualidades en Brasil y en México los paralelismos el samanismo y todo tipo de espiritualidad la edad nueva voy a hablar de la santa muerte qué tipo de religión es esta la santa muerte es católica o no es católico pues sí es ambas es parte del catolicismo latinoamericano pero únicamente mexicano sólo en México se podría crear una religión un culto basado en la santa muerte ninguna otra parte del mundo se podría hacer algo así y podemos ir y las otras cosas latinos que se hacen musulmanes ¿por qué? porque los negros se hacen musulmanes los latinos imitan a los negros en Estados Unidos y ahora de repente dicen no, si nosotros fuimos musulmanes en el al andaluz puertorriqueños que nunca querían ser españoles de repente ahora quieren ser musulmanes porque quieren ser andaluces y no, si ya fuimos andaluces fuimos ya musulmanes antes de ahora así que revertimos no nos convertimos revertimos estos fenómenos hay que entenderlos como fenómenos globales que no se entienden como algo que viene de Washington o de París o de Londres son dinámicas nuevas que hay que comprenderlas y un estudio de la globalización premoderno nos ayuda precisamente a librarnos de esas de esas cegueras yo me he pasado los últimos 20 años desaprendiendo todo lo que aprendí en menos 20 años como sociólogo de la modernidad porque la sociología es una teoría de la modernidad europea eso es lo que es y no tiene no sabe qué hacer con algoritmo no tenemos teorías porque todavía todos nuestros marcos son los marcos de la modernidad occidental europea y hasta que no nos libremos de ella no podremos comprender estos nuevos cargos muchas gracias ¿cómo funcionaría esa tipología que se nos presenta de primera segunda tercera fase de la globalización y en esa tipología yo me pregunto bueno creo que ahí lo que está de por medio es cómo definimos cómo concebimos el globo porque en un hace algunos años hace unas algunas eturias el globo era el mediterráneo entonces ahí la primera globalización pues está relacionada con las conquistas con la expansión del helenismo con las conquistas de Alejandro y después tendríamos no sé no sé si es parte de la misma fase o de otra siguiente fase el imperio romano que ocupa todo el globo que es claro 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 entonces por eso digo ahí está el problema de la globalización que es un problema filosófico que es un problema meteorológico y por otro lado bueno usted menciona algunas cosas fuertes creo que los jesuitas hicieron una gran labor pero decir que son los primeros etnógrafos pues eso a mí en lo particular me mete en problemas etnógrafos entonces a mí me meten en problemas porque yo me pregunto bueno y dónde queda Sagún dónde queda Landa dónde quedan las casas que son anteriores a los a cualquier que haya pisado México bueno pues eso sería para ser breve nada gracias ay perdón Luis Vargas perdón sí Luis Vargas de la Universidad Autónoma de Yucatán muchas gracias muy bien siguiente pregunta te puedes acercar por favor gracias hasta aquí muchísimas gracias me fascina la perspectiva que permite articular esta historia y creo que es muy enriquecedora para abordar en la discusión quisiera también preguntarme porque eso es algo que me estaba preguntando cuando usted lo estaba presentando cómo entender la unímoda y la propuesta de la nueva iglesia en América Latina que está claramente delineada en la documentación del envío de los franciscanos los franciscanos llegan a América prácticamente con las facultades del obispo excepto por la ordenación de presbíteros también en la línea de generación antropológica de la búsqueda del clero nativo efectivamente frustrado a partir de la creación de propaganda fide pero sí como un periodo previo que me parece que fue realmente otro modelo de misión que me parece valdría la pena preguntarnos qué peso puede tener en el sentido de este esquema histórico segunda cuestión también para poder redondear el esquema histórico de qué manera entender el papel del plenario latinoamericano siente claro este proceso de globalización mi pregunta es muy sencilla en términos de entender al Papa Francisco de origen jesuita con esta impronta jesuita cómo entiende este nuevo papel de la globalización de la iglesia católica bajo esta clave de lectura que tú nos das de este proceso de globalización que los jesuitas iniciaron como la primera globalización y hoy el Papa Francisco parece que vuelve a este tema en un mundo totalmente distinto secular y donde plantea esta nueva evangelización desde lo local llevando a la iglesia desde estos ámbitos locales para lograr este posicionamiento del catolicismo global Felipa Getán de la Universidad Azaya primero muchas gracias por esta exposición es súper interesante creo para quien estamos estudiando estos procesos contemporáneos pues tener estos ejes de historia que cada vez que nos acercamos a tratar de entender lo contemporáneo son más necesarios atender a todas estas memorias que están presentes en lo contemporáneo y una pregunta sobre esta tercera globalización cuando me parece súper interesante cuando planteas aunque fue muy rápido por el tiempo hablar de toda esta nueva red de los jesuitas sobre todo en torno a las casas de migrantes y también a las casas de refugiados y aquí mi pregunta es estamos viviendo un éxodo causado por una crisis humanitaria y que de alguna manera es un catalizador de una nueva recomposición de la población de las naciones de los flujos y de la globalización y me gustaría preguntarte un poquito más qué piensas sobre esto Muchas gracias doctor Daniel Ramírez de Carmos Graduate University y como inspirador chicano siempre disfruto este tipo de repensar paradigmas que tenemos en la academia norteamericana pero siempre pues a veces la reivindicación de vida del lado oscuro por ejemplo en el caso de Nuevo México celebrar lo hispano de su fundación pero dar cuenta de los masacres de españoles contra pueblos como Acoma entonces mi pregunta es cuál es el lado oscuro de lo que está celebrando en su discurso sabemos que Acosta encontró lectores ávidos en la Inglaterra de y eso provocó una competencia imperial y Jacob Bagard uno de los jesuitas impulsados de Baja California retó a los alemanes protestantes y luego comenzaron su proyecto de misiones entonces es una complicidad ingenua de parte de los jesuitas en la modernidad o convicción bueno muchas gracias por las preguntas son interesantísimas y no voy a poder responderlas no es un problema filosófico y metodológico la definición es mucho más allá es problema de lo que significa universal definición globo solo comienza cuando el globo existe como realidad que se puede transnavegar y que se puede reproducir en mapas globales y eso solo comienza en el siglo XVI antes hay todo tipo de conectividad en Asia hay muchísimas más grandes que las nuestras que decimos del mundo helénico estas son pequeñitas comparadas con las grandes globalizaciones que tienen lugar en Asia antes de la moderna antes del mundo europeo es Islam el que une desde la China del norte hasta Indonesia hasta toda África o sea el mundo global pre-moderno pre-antes del globo es un mundo islámico o sea la gran globalización antes del siglo XVI es islámica pero no es global porque no hay globo mientras haya tierra desconocida y no sabemos lo que hay detrás es cuando el globo está cerrado y hay un solo globo y todos somos parte de ese globo y entonces hay solo una sola humanidad es cuando el problema de lo que es la revolución aparece claro que ya anteriormente lo que se llama la edad axial precisamente con la religión hebrea del universalismo de Yahvé con la filosofía grea de los universalismos éticos con el confucianismo con el budismo tenemos ya precursiones imaginarias de la universalidad humana Confucius no tiene ética para los chinos es confucia para la humanidad y Sócrates no habla para los griegos habla para la humanidad pero claro eso son imaginarias que solo tienen realidad se convierte en realidad en el siglo XVI perdonen si suena que yo quiero hacer santos a los jesuitas los jesuitas tienen muchos pecados y cosas negras muchísimas como todos los demás o sea que en eso y la globalización primera no está exenta de mártires y de barbaridades y catástrofes como la segunda y como la tercera la globalización no es una cosa muy positiva pero es una cosa que no podemos evitar y la globalización exactamente ¿cómo? ya hemos acabado la globalización de forma que la transformamos de la globalización de la indiferencia a la globalización de la fraternidad y en ese sentido lo que yo estoy diciendo es que los jesuitas antes que nadie pensaron eso como el universalismo es siempre un universalismo particular por eso los criticaban de ser simplemente casuistas porque pensaban la ética tiene que adaptarse a la cultura local y exactamente y no eran absolutistas en ningún sentido y les acusan de todo en parte tienen razón pero también tienen como modelo para mí no se trata de lo bueno o malo que era para mí se trata de que los problemas que confrontamos hoy de lo global y lo local y universal y lo particular y que todavía no hemos resuelto que ninguna filosofía ha resuelto y que el racionalismo europeo es incapaz de resolver lo confrontaron primero antes que nadie los jesuitas y de eso le trata para mí de que precisamente no dieron soluciones pero confrontaron esos problemas mejor que nadie y los seguimos confrontando no mejor que ellos en cuanto a los etnógrafos naturalmente que había antes que como he dicho los jesuitas llegaron a las Américas cuando todo está hecho en ese sentido claro que había etnógrafos antes que ellos pero refiero a una etnografía global que comprende cada etnografía local como parte de una humanidad y que une la etnografía de todos los pueblos latinoamericanos como aparece en Acosta con la etnografía que él ha leído de Richie en la China y de los dos en la India y comienzan a pensar de las etnografías mundiales de la misma forma que los antropólogos harán por primera vez en su edición o sea que se trata de eso de que comienzan a pensar como las etnografías y como las lingüistas todas las lenguas empiezan a crear los primeros estudios de lenguas comparadas y como estas lenguas están relacionadas y como comprender las lenguas de todo el mundo y como están relacionadas entre sí claro que no tienen la ciencia que tenemos hoy en el siglo XIX pero son los proto etnógrafos los protolingüistas los proto antes de que la ciencia moderna desarrolle esas cuestiones naturalmente una metodología científica que ellos no tienen la nueva iglesia vaticano primero vaticano segundo vamos a ver si en realidad no es hasta el siglo XX de nuevo cuando aparece una identidad latinoamericana católica que no es la colonial había una colonial y por eso cuando habla de las casas claro que las casas es un modelo fundamental no solo cuando usted habla de que las casas de que los británicos Elizabeth aprenden las casas no solo ellos lo que aprenden las casas son los dominicos los dominicos que llevan la discusión y que crean las primeras modos de el derecho de gentes y las primeras ideas de los derechos universales de la humanidad y de cómo realizar el globo de una forma justa que luego lo recoge el gran teórico de Hugo Grotius a modelo secular pero ya basado en un modelo westfaliano que ha transformado el mundo para mí en una dirección muy negativa los ejesistas estaban dispuestos a construir un mundo global basado en formas políticas muy distintas podía trabajar con el imperio chino muy distinto de la política de Japón con el rey del Congo que se hace católico con todo tipo de y no quieren crear una uniformidad política basada en el modelo europeo en ese sentido tienen una alternativa una visión global sí todo el mundo es un sistema de sociedades y tiene que ser justo y todas ellas tienen de alguna manera el derecho a ser lo que ellas quieren ser eso aparece en Suárez y eso viene de las casas claro pero viene sobre todo de Victoria a través de Victoria luego Suárez y la escuela de Coimbra y la escuela de Salamanca de los Dominicos la que lleva eso pero es la escuela jesuita de Salamanca y Coimbra la que la convierte de nuevo en algo que luego es tomado por otros el colegio latinoamericano en Roma es el comienzo de esa romanización no hay antes del siglo XX cuando primero los latinoamericanos van a Roma para hacerse latinoamericanos católicos claro que si usted habla de Juan Pablo II no lo he mencionado pero Juan Pablo II es el que llega a México de señores la Virgen de Guadalupe no es suya es la Virgen de todas las Américas desde Alaska hasta el Brasil hay no solo iglesia americana no ya solo latinoamericana hay no solo iglesia continental desde Alaska hasta la Patagonia y la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas es decir eso nadie lo hubiera podido decir 20 años antes pero lo puede decir en ese momento hay un proyecto no se realiza estamos hablando de la inmigración piensen ustedes el año 2001 dos meses antes de las Torres es decir en septiembre el presidente Fox y el presidente Bush estaban negociando la nacionalidad dual mexicana-americana para que los mexicanos en México tuvieran nacionalidad americana y mexicana imagínense lo que significaba Los Ángeles se convierte en el segundo la segunda ciudad electoral de todo el sistema de México que en ese momento Bush y Fox estuvieran a punto de abandonar el modelo del nacionalismo mexicano y gringo por ambas partes significaba la posibilidad llega el 11 de septiembre y se acabó todo y hoy estamos donde estábamos hace 50 años pero la posibilidad estaba ahí Castañeda que era el ministro de asuntos exteriores no se lo creía que claro llegaron luego la inmigración y le digo pues usted está loco que dice nacionalidad dual mexicana americana pero el hecho de que dos presidentes mexicanos y de Estados Unidos y México discutieran esa posibilidad significa precisamente como se podía precisamente trascender el modelo de Westphalia que es el problema mientras no trascendamos el modelo de Westphalia no hay forma de construir una globalización justa porque últimamente no hay igualdad entre los estados nacionales hay una pura homogeneización de formas pero la realidad son los poderes no quiere decir que se pueda trascender fácilmente pero por lo menos hay que trascender el modelo de España en cuanto al Papa Francisco sí la cultura del encuentro el tema central de Brasil la cultura del encuentro de eso se trata la cultura del encuentro es una cultura jesuita la cultura del encuentro con el otro con el otro que no es y luego para sí yo voy con la idea de hacerlo cristiano pero hacerlo cristiano porque yo estoy convencido de que el cristianismo es la religión universal pero yo no me creo que la cultura europea es superior a la japonesa yo jesuita llego a Japón a Chía y me doy cuenta que la cultura de ellos es superior a nuestra europea por lo tanto cristianización no significa europeanización por eso dice Acosta la evangelización de los indígenas no significa hispanización latinoamericana y la evangelización se hace en lenguas indígenas con la cultura indígena no con la cultura hispana y es el modelo jesuita que significa que de una forma que el cristianismo que originalmente era judío se hace griego y romano latino en dos versiones muy distintas si el cristianismo hebreo para hacerse romano tiene que hacerse latino para hacerse tiene que hacerse griego pues no pues puede hacerse y japonés y chino y indio y es el modelo es el modelo precisamente de Chinese rights controversy la controversia de los ritos chinos es todo sobre eso los chinos no hace falta que tomen la liturgia romana latina pueden tener un cristianismo chino en chino también forma que los griegos tienen el suyo en bizantio y los romanos latinos tienen el suyo pero claro nadie lo quiere ni el papa lo quiere ni los dominicos y franciscanos lo quieren ni ningún rey católico lo quiere y al final esa es la razón porque las jesuitas tienen que desaparecer y la sortida la sortida la sortida en final tienen que desaparecer no se trata de que tienen que desaparecer tienen que ser expulsados de cada país y fíjese como se expulsan en Latinoamérica llegan la policía a las 5 de la mañana y les dan 15 minutos a lo largo de toda Latinoamérica ustedes tienen 15 minutos para hacer sus maletas y ahí les espera el barquito para ir ¿a dónde? no sabemos ustedes los ponemos en alta mar y ustedes sabrán a dónde van nadie los quiere todos acaban en los países del Papa papales y luego ni ahí pueden quedarse cuando son ya por fin suprimidos por el Papa mismo y solo son salvados por Catarina de Rusia que los salva allá y por el país protestante de los Estados Unidos Georgetown se funda como unidad de jesuita cuando los jesuitas no existen entonces si se trata de esa nueva idea la evangelización es precisamente esa las iglesias locales no tienen que hacerse romanas yo soy el obispo de Roma pero no soy el Papa después de Roma se lo hizo universal pero cada obispo tiene que saber lo suyo por eso el modelo sí el evangelio es global eso es la pero las otras cosas son cuestiones de disciplinas locales y cada iglesia local tiene que solucionar de su manera no hay forma de que si hablamos de todos los temas morales de moralidad sexual de moralidad política que no tener una moralidad romana para todo el mundo es absurdo y de eso se trata lo que es el evangelio es el evangelio es lo que nos une lo demás es secundario hay una jerarquía de valores y lo demás es secundario la nueva generación es no cosa de los curas es cosa de todos y cada uno y las nuevas iglesias no son iglesias jerárquicas radicales es una comunidad de comunidades la iglesia global es una comunidad de comunidades la iglesia continental de Latinoamérica es comunidad de comunidades las iglesias nacionales son comunidad de comunidades y la iglesia parroquial es una comunidad de comunidades ese pluralismo dentro de cada iglesia como comunidad de comunidades es el modelo de Francisco si tenemos un problema muy gordo claro que si la indiferencia de la organización el problema fundamental y claro se han dado cuenta porque son los expertos en la educación y se dan cuenta que el problema de la organización actual es la educación que las nuevas clases no son las clases explotadas por el capitalismo son las clases descartadas porque no los necesita es lo que dice el papa el papa sabe es más marxista que Marx se da cuenta que la explotación hoy día no es el trabajo es el hecho de que la gente el capital no necesita el trabajo la vital humanidad no es necesaria para el capital y por lo tanto es indiferente a esa humanidad son descartables ese es el problema entonces como y como sabemos los populismos ahora son los populismos de las clases trabajadoras que sienten desplazadas por las élites intelectuales como nosotros nosotros somos la nueva clase dominante global la clase intelectual estos somos junto con el capital claro pero el capital ya no vive del trabajo del trabajo de las fábricas vive este trabajo y nosotros somos los que proveemos ese trabajo al capital y el que no puede proveer ese trabajo no sirve para el capital y entonces es el problema de la humanidad hoy día es el problema y eso es lo que el Papa Francisco más que nadie más que nadie ha sido capaz en sus dos encíclicas Laudato Si y Evangelii Gaudium precisamente poner la punta en la llaga del problema de la humanidad y de la religión actual que la religión nunca ha sido bonita siempre ha tenido millones pero el siglo XX que es el siglo más catastrófico de la humanidad claro que hubo barbaridades y genocidios en América colonial pero los genocidios de la Europa del siglo XX no los ha superado nadie en la historia la gran el gran siglo del progreso ha tenido los genocidios más enormes y no tiene que ver nada con la religión no tiene que ver nada con la religión con el nacionalismo con las ideologías seculares nada con la religión esto de la leyenda negra sí, hay razones para la leyenda negra pero se trata de la nueva ideología hegemónica claro los jesuitas se pasan al dasping de la historia porque son lo que era el modelo jesuita de la humanización claro que está ahora superditado o sea que está sobrepasado por la hegemonía capitalista por la hegemonía del sistema de estados territoriales occidentales y por la hegemonía de la educación secular que venía de la historia la educación que fueron todos estudiantes de los jesuitas desde Decart a Voltaire son todos estudiantes de los jesuitas y son sí y ahora tienen que ir a contracorriente pero de repente los jesuitas se hacen de nuevo interesantes nadie estudiaba los jesuitas hace 50 años nadie yo estudié con ellos no me interesaba en absoluto me fui a Georgetown ni siquiera sabía que era un ciclo sabía pero no me interesaban los jesuitas yo no hice los jesuitas porque me entran los jesuitas yo hice los jesuitas porque me di cuenta de que no podía entender la religión sin ellos y me di cuenta de que cualquier historiador de la edad moderna que hace trabajos en la religión hoy se encuentra con los jesuitas cada año se publican 20 textos doctorales sobre los jesuitas en India en la China en el Japón en el Perú en todas partes por historiadores que no tienen ningún interés en la religión de los jesuitas solo tienen interés en comprender la globalidad de la edad moderna y en ese sentido los jesuitas se han vuelto de nuevo interesantes porque la elaboración de hoy tiene grandes parecidos con el modelo que ellos representan y con esto termino gracias un saludo Gracias.